Esto es Vida Fantasma de Tráfico Esto es Vida Fantasma Esto es Vida Fantasma El buen amigo Alex Tomó unas buenas ediciones Ojalá que haya salido algo interesante que presentarles Pues bueno, ya vamos de regreso ¿Qué hora son por ahí? Las 2 de la mañana, ¿verdad? Las 2 Bueno, pues son las 2 de la mañana, ya vamos de regreso Estuvo muy interesante la locación Aquí Alex también ya tiene sueño Y nuestro super camarógrafo León Que ya se encapuchó, ya se va a dormir Pero bueno, ya vamos de regreso Próximamente el video Ojalá que les guste Yo creo que va a estar muy interesante esta grabación Pues bueno, vamos a seguir visitando lugares bien interesantes y aterradores Pues bueno, esto es Vida Fantasma Y aquí está el equipo Aquí conformado por León Nuestro buen camarógrafo Alex con unas buenas ediciones Víctor Jiménez, servidor Y pues bueno, nos estamos viendo más adelante Gracias por ver el video